Hay iniciativas pendientes que se quedaron, por la conclusión del término, no se llevaron a cabo. Hay reformas constitucionales y obviamente las reformas que son del interés del Ejecutivo Federal, que trataremos en su momento, una vez que concluya el análisis en Cámara de Diputados, donde son Cámara de Origen y nosotros, donde somos Cámara Revisora. Es un trabajo muy profesional que se ha realizado por la Junta en apoyo con servicios parlamentarios y que me parece contiene todo lo que en trabajo legislativo necesitamos hacer y tratar en el próximo periodo. Algunas iniciativas por consenso, otras que son reformas constitucionales requerirán la mayoría calificada y en el caso de nombramientos distintos, en la mayoría se requiere también mayoría calificada, por lo que se requerirá un gran esfuerzo para poder llevar a cabo la resolución por mayoría calificada. Gracias. 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 Gracias.